Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de reacción. Hoy como estaréis viendo en el título toca una reacción un poco distinta y es que A Star Is Born, la película de Bradley Cooper con Lady Gaga, va a salir dentro de nada. He sacado ya el primer tráiler oficial de la película y la verdad es que estoy muy emocionado porque creo que sin duda esta es mi primera reacción de Lady Gaga en general en mi canal y la verdad es que me hace bastante ilusión. Soy muy fan de Lady Gaga y cuando en su documental de Netflix me enteré que iba a sacar una película ya el hype se me vino encima de una manera impresionante. Yo ahora mismo he visto que mucha gente que ha hecho video reacciones ya al videoclip y demás, obviamente no las he visto, pero he visto que se han hecho reacciones ya. O sea, tiene que ser una pasada porque vamos a ver Bradley Cooper como director protagonista y demás y Lady Gaga como coprotagonista, no sé si es la protagonista, yo creo que es la coprotagonista, pero bueno. En fin, que no me enrollo más y vamos a ver el tráiler porque de verdad es que, o sea, los feelings, las emociones, Lady Gaga en el puto cine. Maravilloso. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes, I'm on the right track, baby, I was born this way, other and another way. Voy a buscar el tráiler que se me va. Festival. Le queda muy bien este look a Bradley Cooper, muy muy bien. Esa es su voz de verdad cantando, porque si es así suena muy bien, eh. Bebita. Es la primera vez que estoy preocupado de ti. Oh, está en problemas. Es Gaga. ¡Ah, enseña! Hola, está guapísima. Eso, eso es suyo de verdad de Gaga, creo que una vez ella lo dijo, si no me equivoco. Una historia de amor con Lady Gaga. Tengo los pelos de punta. ¡Ah, تع ¡Guau! ¡Guau! Wow, hashtag shock Wow, qué mierdas Vale, o sea, quiero volver a escuchar La parte en la que empieza a cantar Lady Gaga O sea, la banda sonora de esta película Va a ser apoteósica Si suena como esto, va a ser Puto apoteósica Es que lo tengo que volver a escuchar Esa parte, por favor Es que suena tan bien Qué pedo, como diríais algo de vosotros Qué pedo Ay, por favor Uy, que casi se me saltan las lágrimas, maricón Madre mía, a ver qué digo de esto Wow Uy, socorro, me han traído todos los feelings Por escucharla cantar Sonaba tan bien esa canción No sé cómo será la película en sí Confío en que Bradley Cooper sea buen director No sé si he visto alguna de sus direcciones La verdad, no tengo ni idea Como actor me gusta muchísimo De hecho, mi película favorita, el protagonista es él Que se llama El lado bueno de las cosas Y, wow, o sea Esta peli O sea, ojalá sea buena Porque es que Si la peli Es que La banda sonora seguro que será buenísima O sea Si suena como esto, por favor O sea Damn vocals, bitch La habéis escuchado gritar al principio Wow 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 Vale Hasta octubre a ver qué hago Hostia, ojalá Hasta octubre Ahora tienen que sacar más trailers Tienen que Sacarme alguna canción o algo Porque si no yo ahora mismo No, no, no No Necesito la canción esa, por favor Que la filtren o algo por internet Y la podamos escuchar entera Por favor Ahora, relajándonos un poco Me ha encantado muchísimo O sea, el tráiler está muy bien hecho Cuenta muy bien la historia Está muy guay Pinta muy, muy, muy bien Tengo un amigo muy cinefilo Que le comenté lo de esta película Y me dijo que ya había, no sé Dos o tres versiones ya de esta peli Pero bueno, no he visto ninguna Pero prefiero esperarme directamente A ver esta Y si me gusta, pues mira Igual olvidaré las antiguas también Pero Wow O sea La parte en la que empezaba a cantar Era como Oh Shock Shock Y eso es todo chicos Espero que os haya gustado esta video reacción Recordad darle me gusta Favorito Suscribiros Activa la campanita Todas esas parrafadas de siempre Gracias por aguantarme un día más Y nos vemos en próximas video reacciones Chao, chao Besitos Chau 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 Chau